Aquí comienza en CX42, emisora Ciudad de Montevideo, Nuestro Camino, programa de reafirmación y defensa de valores culturales nuestros. Se irradia los domingos a partir de las 8 de la mañana con la conducción y dirección de Aldo y Puche. El guardián y se reían los vendeveos que nos gritaban de desahusar. Amigas y amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla, Aldo y Puche, está seguro como siempre de alcanzar con todos ustedes una comunicación tan cálida como cordial. A Carlos de todos los aspectos técnicos del programa, nuestro habitual compañero de los domingos, Gerardo Yemisian. Hoy va a ser un programa un poco diferente de los demás. Quiero agradecer la llamada del amigo Roberto Gibbins, amigo de muchos años, de compañero de trabajo de muchos años también, que incluso integró durante un tiempo un dúo, el dúo de los arachanes, que me hacían el honor de musicalizar y interpretar algunos temas míos. Muchas gracias al amigo Roberto Gibbins, entonces. También quiero agradecer el saludo del amigo Aníbal Ramírez, buen payador, colega de acá de la radio 42, tiene un programa de los sábados, que de paso aprovecho para recomendárselos. Y agradezco también a la señora Barbá, que también tiene su programa, que nos ha hecho un saludo. Y el programa ahora, a continuación, ya no lo hice yo. Lo hizo la señora Iris, un oyente muy consecuente, muy amable en sus apreciaciones. Y el amigo Julio César Romero, que nos ha visitado en varias oportunidades acá y nos ha hecho algunos recitados. Son ellos los que compusieron al programa. Así que yo les doy la palabra a ellos para que les digan en qué consiste el programa a partir de ahora. Que fue hecho también con una colaboración muy importante de Gerardo, naturalmente. Iris. Buenos días a todos los oyentes del programa Nuestro Camino, del señor Aldo Ipuche. Realmente es un honor inconmensurable estar sentada junto a este hombre que tiene tantos valores, al que conozco desde hace muy poco tiempo, pero que realmente me enorgullece contarlo dentro de mi núcleo de amigos. Es un joven hombre que hace 25 años mantiene este programa y tuvimos la suerte de que ayer festejara sus 90 años. Sus primeros 90 años. Así que hoy nos embarga una alegría enorme estar acompañándolo en esta oportunidad junto a Julio y también junto a Gerardo, que ha colaborado inmensamente en todo lo que ustedes van a escuchar a continuación. Hemos recibido la colaboración y el saludo de muchos amigos del señor Aldo Ipuche, amigos que ha recogido y que ha sabido cultivar a lo largo del camino de la vida y que puedo decirles que lo quieren mucho, lo valoran, lo respetan. Y realmente fue muy agradable para mí encontrarme con todos estos amigos de él porque realmente su imagen se agranda en cada oportunidad en que puedo conectar con algunos de estos amigos que cuentan parte de su historia, su trayectoria, su compromiso de vida y su coherencia entre lo que piensa y lo que hace. Y bueno, ahora le doy la palabra a Julio. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, en primer lugar, este saludo a toda la audiencia con un fuerte abrazo y muy emocionados por la labor que estamos realizando con todo corazón. Es un honor para mí estar acá con el, ya es un amigo, con Ipuche, Aldo Ipuche, que es un defensor de nuestros valores culturales, promoviendo nuestra música, nuestros artistas y otras diversas actividades que están en relación con nuestro acervo cultural. Además, personalmente, tengo que agradecerle la posibilidad que generosamente me brindó en su audición para poder decir poesías gauchescas. Bueno, no quiero ser muy extenso y pienso que ya podemos avanzar en la audición. Muchas gracias. Buenos días, querido Aldo Ipuche. La verdad que para mí es una satisfacción y una gran alegría saludarlo. Primero, por sus 90 años que ha cumplido ayer. Y segundo, por estos 25 años donde nos ha enseñado el camino, este camino que ya no es suyo solo, sino es nuestro camino, como bien dice usted, todas las mañanas del fin de semana por Radio CX42 Montevideo. Es nuestro camino y lo hemos andado junto con usted, estando presente, porque si hay alguien que ha difundido a todo el espectro musical de la música popular, de Rai Folclórica, como la quieran llamar, ha sido usted. Y bueno, en este día de fiesta, en este día de alegría por estos 25 años, quería estar presente para darle un gran abrazo, no solo de mi parte, sino de toda mi familia, porque nos hemos acostumbrado a escucharlo tempranito, tomando un mate. Y bueno, en nombre de toda la música popular uruguaya, quería darle un gran abrazo y decirle que siga adelante, que siempre vamos a estar con usted, no solo como comunicador, sino como persona de bien que ha sido, y que es un gran abrazo. Si lejos medio tristón, desde tu país el mapa territorial, si sos de la capital o del interior, si vas alto le aconsejo, ya que lleva la intención de escuchar folclore en serio, aquilino y su acordeón. Bueno, Aldo, me dirijo a vos como si estuviera llamándote a vos. De todos modos, sé que esta llamada te va a llegar y te va a grabar con Velázquez, te la traje de mí, que hace tantos años que nos conocemos. Bueno, yo por supuesto quise sumarme a este abrazo que se te da por tu lucha de tantos años y tan empecinada en defensa de nuestras raíces musicales e identificatorias. Yo sé que no puedo tenderme mucho en la llamada de este tipo, por eso quiero simbolizar un poco todo en torno a una anécdota. Recuerdo que estando yo en Francia, hubo una reunión de las grandes empresas del disco, de todo el mundo, en Cannes, y tengo la declaración final que termina más o menos así. Lo que nos interesa es venderle a todo el mundo la misma cosa al mismo tiempo. En otras palabras, lo que nos interesa es vender y tenemos que arrasar con las raíces identificatorias de los países. Eso no nos importa. Lo que nos importa es vender nuestro producto. Y es lógico, una gran empresa no puede investigar cuáles son los grandes poetas o los grandes músicos de Brasil, por ejemplo, sería antieconómico. Lo que conviene es crear un personaje y venderlo para Brasil, aunque eso signifique arrasar con todo lo que el pueblo brasileño creó, a través de su historia. Esa es la importancia que le doy a la defensa de lo nuestro, que es lo que vos has hecho durante tantos años. Y no se trata de un problema de nacionalismo barato, se trata de que tenemos que defender lo nuestro, en el sentido de lo nuestro de cada pueblo del mundo. Lo que los pueblos han creado a través de su historia y que, por lo tanto, eso los identifica. Se dice muy fácilmente a veces que la música no tiene fronteras. Claro que no tiene fronteras políticas. Políticamente, Yugoslavia desapareció. Eso no significa que haya desaparecido todo lo que culturalmente existía en esa región. Y lo importante es que los pueblos se identifican y se queden entre ellos precisamente a través de sus tradiciones. Yo me emociono cuando veo un choclovaco y quiero saber qué es lo que canta un choclovaco. No es que no me interese lo demás. Si me presento en un conjunto de rock, choclovaco me va a interesar conocerlo. Fundamentalmente, yo lo que quiero es saber cómo canta un choclovaco. Y en ese sentido, sí, existen las fronteras culturales, pero esas son las cosas justamente que nos armaron con los pueblos. Yo recuerdo, por ejemplo, haber emocionado a un gitano cantando el estilo de la batalla percal. Y yo me emocionaba viendo cómo cantaban los gitanos. Por eso creo que tenemos que defender lo que hacen los pueblos, lo que han creado los pueblos a través de la historia. Y, por supuesto, como uruguayos, defender lo que nuestro pueblo ha creado en el tiempo cortito que tiene de existencia. Y vos tuviste esa audición tanto tiempo y la seguís teniendo empecinadamente porque sos consciente de lo que te estoy diciendo, ¿no? de lo importante que es defender lo nuestro, mantenerlo a capa y espada, aunque sabemos que luchemos contra intereses mucho más grandes. Pero también los vietnamitas, apegadas y a paros, defendieron su país frente a las bombas de Napalm. Y perdonadme que hay algún desliz político por ese lado. Pero, en definitiva, cada cual debe cantar lo que le guste. Y los que cantamos los uruguayos, ¿por qué cantamos los uruguayos? Porque si somos churrinches, los que vamos a cantar como churrinches, no podemos cantar como otro bicho. Y los que cantamos, tenemos un gran agradecimiento para la gente como vos que nos ha defendido y que, dentro de tus posibilidades, has logrado que nuestro canto siga vivo. Un gran abrazo. Entonces, Aldo, y espero que echaremos pronto estas cosas personalmente. En el aniversario número 25 del programa Nuestro Camino, saludamos al amigo, al hombre que ha llevado adelante ese programa, a Don Aldo Ipuche. Va, de mi parte, de Nelson Hernández, el recitador de Palme de Olmo, un abrazo fraterno y un agradecimiento por abrirme las puertas de ese programa y haber salido a decir algunos versos haciendo el ejercicio del recitado que tanto me gusta. Aldo va un abrazo fraterno y emocionado. Un agradecimiento a quien tanto ha hecho y seguirá siendo por nuestro arte, por el arte tradicional. Así es nuestro camino. reafirmación y defensa de valores culturales nuestros. bien llevado adelante por Don Aldo Ipuche. Muchas gracias, Aldo. Y hasta siempre. Don Aldo, no sabe qué gratitud tengo hacia quienes nos hicieron un lugar en este conglomerado de amigos que usted ha ido haciendo durante toda su trayectoria y que hoy han tenido la buena idea, la feliz idea, de saludarlo en una circunstancia especial en su vida. Un poco también agradecido que se nos dé la oportunidad de compartir con todos ellos nuestra profunda gratitud por la entrega suya durante tantos años en ese persistente, tenaz, limpio, claro y optimista también nuestro camino. Camino que felizmente hemos tenido oportunidad de transitar con usted. Tal vez seguramente su modestia rechace el ir al frente de todos quienes lo transitamos. Pero no le queda otra. Usted fue su creador, ha sido su gran sostén durante tantos años. Durante un periodo que que solo explica cuando se encuentra una persona como usted de una tenacidad inquebrantable en salvaguardia de cipios de cosas válidas todas muy queridas y muy sentidas por nosotros. No sabemos hasta dónde podremos pagarle todo lo que le debemos pero además felicitarlo por la idea que ya no recordará usted cuando la tuvo de tanto tiempo que hace de abrir este camino y de ratificar día a día desde su onda que en nuestro camino están nuestras cosas y que nos reclaman con su sola presencia y por sus valores una atención y un cultivo permanente. ese ha sido aunque tal vez usted no lo haya pretendido por su modestia el gran mensaje que usted ha sabido darnos durante tantos años y por el cual con nuestro saludo va nuestra más profunda gratitud. Un abrazo muy fuerte Donaldo y adelante. A todos estos amigos ¿qué les puedo decir? No tengo palabras nada más que decirles muchas muchas gracias han sido muy amables y han respondido en realidad con sus palabras al gran cariño que les tengo y la gran admiración que les tengo también a ellos a Carlitos Benavides al querido Marco Velázquez al amigazo el palmiolmos Nelson Hernández y al muy querido y muy admirado José María Valdía yo tengo en la memoria unos versos de José María Valdía que me atrevería a decirlos si la memoria no me falla son aquellas décimas de ellos lo que truje de mi pago o Valdía cuando salí de mi pago no quise traer esperanzas porque para vivir me alcanza con lo que cada día hago pero me antojé el halago de viajar con equipaje y cuando estribé para el viaje a los tientos mi maleta se reía por la jareta feliz de traer lo que traje había traído un espejito del agua del orimar del yerbal grande el cantar y el frescor del yerbarito de la pave monte el grito el sonar de revencasos me traje el zumbar de un lazo la gambeta de un yandú y la sombra de un obú para refrescar mis horazos una cuchilla soleada cuajada de macachines y los dianeros clarines de un hornero en la ramada un sauce al que una cañada návara la triste melena de noche de luna llena ecos pa' mi bordonear y un cardito pa' chispear el chingorito en mis penas la flor de jacarandá y la pitanga morada y una estrellita apialada en el silbido de un sabiá la brasa del sucará de flor de ceibo un racimo y lo que yo más estimo por ser mi prenda más fina una mirada en mi china del día en que nos conocimos nada más muchas gracias o buen día Aldo que maravilla Aldo que maravilla nos ha conmovido admirados estamos de su memoria prodigio un prodigio realmente realmente si que maravilla bueno acá estamos como decía con que seguimos te acordas cuando por el prado con el bebé es cosa linda el cantar es cosa linda el cantar el ancas de un buen cumpleo queridos amigos de radio montavideo les habla Víctor Santurio de San José uno de los integrantes del conjunto de los carreteros y en este momento muy especial en que se trata de saludar en conjunto a uno de los grandes hombres que tenemos uno de los mejores poetas yo diría casi el mejor de los poetas que hemos tenido tan bueno como olvidado y tan tan extraordinario como dejado de lado no sé por qué va podría averiguar y saber por qué pasan esas cosas con algunas personas que hacen honestamente su trabajo y con una capacidad increíble porque Aldo somos hace muchos años que somos amigos él nos condujo por un camino bastante importante para nosotros bastante positivo diría yo fue el hombre que nos hizo llegar con su mensaje oriental lo que nosotros precisamente necesitamos estamos faltos de él y la llegada de Aldo a la vida nuestra resultó lo más positivo que puede existir yo no le puedo decir que es un hombre de edad porque yo ando muy cerquita lo ando corriendo de atrás cerquita nomás si él se anotó en el club de los 120 yo lo voy a acompañar hasta ese momento después no sé qué pasará un abrazo muy grande Aldo los mejores deseos para ti y que sigas siempre fructífero en la senda esta de la creación de nuestras raíces tan olvidadas como desconocidas un abrazo grande otra vez y muchas gracias hola Aldo soy Célica ¿cómo te encontrás con los 90? bueno yo quiero enviarte un gran abrazo grande como el Olimar y un abrazo limareño una palabra y decirte que de corazón que lo pases muy bien junto a toda tu familia todos los tuyos y que en realidad yo también quiero decirte que las personas como vos no pasan permanecen nos alumbran a nosotros y vos sos uno de esos que nos das la lesión durante la semana y el y el domingo a las 8 de la madrugada como tú dices nos tomás la lesión a ver qué tal si aprendimos o no entonces sos como un hombre faro para mí pero claro no es en vano que sos de los pagos queridos de 33 tú sabes que te queremos mucho y bueno será entonces que hasta el domingo a las 8 de la madrugada un beso de CLK te acordas jugando por el prado con el pretexto de estudiar cuentan que cuentan viven contando que los cercos de lluvia son un solo charco querido donaldo no sabes cuánto te traigo soy el pavo de los tres moqueteros de Flacomar Fernández Washington y Javier Ocapela y yo no sabes los momentos maravillosos que pasamos a tu lado y lo que aprendimos que es lo más importante lo que aprendimos de un señor que se llama donaldo y puche que si Dios quiere el sábado cumple sus buenos años como nosotros casi pero en fin donaldo querido un abrazo y un beso muy pero muy pero muy apretado y grande de parte del Flacomar de Washington de Gallego y mi hijo estoy un poco emocionado y agradezco de todo corazón donaldo haberlo conocido y haber sido haber tenido el privilegio de haber sido uno de sus discípulos y uno de sus alumnos y casi un amigo muchas gracias donaldo por supuesto que si silencio calle que el hambre se murió en las soledades de inanición y la opulencia se tragó su propia tentación es decir al cantor porque cantó una canción que no dolió me faltan palabras y me sobran ganas de llorar con este cariño que yo no pensaba haber alcanzado nunca a Víctor Santurio no solamente lo aprecio muchísimo por sus valores sino que también lo admiro mucho más todavía Víctor ha sido un referente para mí y los carreteros han sido un conjunto con el cuetal con el cual estoy muy identificado alguna vez le dije a Víctor que me consideraba un carretero en horario acérica cómo agradecer esas palabras que me han traído aire del pago del querido pago limareño yo he tenido la suerte amigas y se los comunico a ustedes de casarme con una una muchacha de San José que nació en la calle limar miren ustedes qué coincidencia agradecerle a Paco Trelle sus palabras Paco fue un amigo muy querido fue y es un amigo muy querido el que hace muchos años que no lo veo pero el que nunca lo he olvidado no recuerdo si hubo algún saludo de otro más no no este bueno a todos ellos muchas gracias muchas gracias han sido demasiado generosos conmigo en fin muchas gracias porque otra cosa no les puedo decir realmente Aldo este estos amigos suyos demuestran en estas palabras que compartimos con los escuchas del programa todo lo que decíamos al principio es una trayectoria muy larga muy trabajosa llena de cariño de amor de afecto de ternura realmente es una maravilla estar compartiendo con usted el programa de hoy con este 33 sino que si bien defiende todos los valores de nuestra música pero yo concretamente lo reconozco como un gran luchador por la cultura y un buen representante olimareño te acordas jugando por el prado con el pretexto de estudiar y bien amigas y amigos seguimos con el programa con este programa que me han regalado los amigos la señora Iris el amigo Julio Romero y la colaboración importantísima de Gerardo este viejo compañero de tantos años acá en la radio vieja milonga campera te quieren hacer a un lado te quieren hacer a un lado bueno que placer inmenso es hablar de una persona de la calidad de la caridez de Aldo Ipuche Aldo Ipuche un luchador incansable por estas cosas tan 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 lindas del arte tradicional del canto de la guitarra persona que realmente se ganó el aprecio el afecto el cariño de todo el público por difundir a tantos cantores payadores y bueno deseamos lo mejor sé que ahora el 18 Aldo estás cumpliendo 90 años no es poca cosa 90 años y bueno espero que bien llevados esos 90 años siempre sembrando siempre sembrando y nosotros recogemos ese mensaje de tradicional lista de hombres de radio realmente un saludo muy grande en esa audición titulada Nuestro Camino y que sigas adelante por mucho tiempo por muchos años y sinceramente un reconocimiento grande a esa a esa persona que con su humildad de repente no pasa muchos temas que le pertenecen y que buenos que son por eso este Aldo con todo cariño deseamos de todo corazón que pases muy feliz el día de tu cumpleaños también sé que tenés una audición que la audición tiene ya 25 años por radio poco es poca cosa 25 años bueno hay que seguir esta lucha incansable que tenemos todos los los que estamos en el ambiente artístico del canto y de la guitarra esta lucha que a veces nos quieren dejar un poquito de lado con otras cosas que vienen de otros países enlatadas pero hay que seguir la lucha hay que seguir luchando el payador no va a morir nunca los cantores tradicionales las cancionistas las cantantes así que un abrazo muy muy grande Aldo y que lo pase muy feliz y que sea esto por muchos años con todo cariño con todo afecto Santiago Clares para vos vieja milonga campera te quieren hacer a un lado y vamos juntos a aburrir nuestros cuadernos diados en el trebolar bueno Aldo le hablo desde las piedras Virginia es un verdadero placer poder saludarlo hoy y un honor contarlo como un amigo un beso grandote bueno Aldo le hablo Roberto para para mandarle un abrazo grande por los 25 años del programa y también por los 90 años de vida que ya sabemos que han sido muy fructíferos para nosotros como dijo Virginia es un honor contarlo entre nuestros amigos y bueno espero que sigamos por mucho tiempo más caminando juntos por nuestro camino un abrazo muy grande cuando la vida nos llevó por diferentes sendas a luchar aquí viene un pericón de los de antes no será pero trae en su cantar de todos ellos la relación Aldo le hablo a Teresita Minetti realmente es un momento muy especial este de poder saludarlo cuando uno cumple años está un poco más sensible yo le diría que nosotros todos quienes estamos en esta huella del canto sentimos un cariño pero un respeto muy especial por su persona por su forma de ser por esa caridez que ha puesto siempre en difundirnos en querernos también porque no en apoyar nuestra carrera artística sabiendo que de pronto a veces el camino se torna árido y está usted allí con su voz con su bonomía con su sapiencia también con su experiencia así que yo de pronto en palabras uno no puede expresar realmente lo que siente un cariño muy grande para usted Aldo el reconocimiento y mi respeto y sepa que siempre lo tengo presente hasta siempre y felicidades junto a su familia que sabemos que es muy cálida que siempre lo está apoyando gracias amigo Santiago Clárez buen ballador buen guitarrista muy buena persona a quien aprecio mucho tuve el honor de recibirlo en mi programa como visitante es una oportunidad gracias también a Virginia y al amigazo de Roberto que debe estar muy contento como estoy yo por el campeonato que gana Nacional un abrazo grandote para Virginia y para Roberto y a Teresita Minetti que decirle Teresita Minetti ha sido un baluarte de nuestra cultura un baluarte de nuestro canto por un empecinamiento admirable en tantos años de programas de radio de programas de televisión de grabaciones importantísimas joyosísimas para nuestra cultura muchas gracias Teresita usted sabe que yo la admiro mucho y la aprecio muchísimo también muchas gracias a todos ellos en fin tantos saludos tantas expresiones al final me van a hacer creer que soy una persona importante muchas gracias a todos entonces los macachines y los teréboles de olor su tumba en flor que triste ver hermano que no conozco que ni miro cuando pasas pero que llevas las venas latiendo en mi misma rabia bueno querido Aldo te habla Washington Carrasco con una emoción enorme porque nuestra amistad viene de tan lejos de tantos años de tantos amigos de tantas canciones de tantos textos que hemos cruzado juntos tú sos un poquito más grande que nosotros eras un poquito más grande que nosotros y digo nosotros refiriéndome a la barra aquella Omar Fernández Paco Trelles Oscarito del Monte bueno yo mismo y siempre con esa palabra justa con nosotros ya un poco más potrillos y vos más potranco siempre tenías la palabra justa para pararnos nuestras locuras y aconsejarnos tenemos relatísimos recuerdos y después bueno ni que hablar de tu familia que conocí a la aburizada joven joven chiquitito o sea Mario mira vos resultó ser un tremendo músico quiero decirles Felicia que todavía tengo un pipero que me regaló hace muchos años y esa calidad humana de toda tu familia que vos construiste justamente con Felicia así que en este día te quería no quería estar ausente y quería darte un gran abrazo y un gran agradecimiento por por todo lo que has hecho en favor de de la música nuestra ¿no? porque si bien en una época supimos cantar tus versos también que los tenemos grabados pero todo lo que has aportado con con tu sapiencia con con tu gusto y sobre todo defendiendo la canción criolla que me parece fantástico ¿no? ante todo una impasión que desde siempre tuvimos yo me acuerdo yo me acuerdo que en aquella época una de las locuras era ir contra contra la música de habla inglesa porque para nosotros en aquel momento era una invasión y bueno era lo que fue y lo que es ahora nos ganan nos ganan así que querido Alto un gran abrazo un gran beso para toda tu familia y que lo pases muy bien en este día y bueno lo mejor para vos un abrazo de tu amigo de tu hermano hermano que no conozco que ni sé como te llamo y te acordás de tanto andar camino siempre del mismo lugar Aldo le hable a Julio César Romero para felicitarlo por sus 90 añitos y además por la voz que usted realiza desde hace tantos años en defensa de nuestros valores culturales promoviendo nuestra música nuestros artistas y otras diversas actividades que están en relación con nuestro acervo cultural personalmente le agradezco la posibilidad que generosamente usted me brindó de participar en su programa con mis recitados gauchos es para mí sinceramente Don Aldo un honor haberlo conocido como persona y además por su entrega y amor a la labor que realiza le agradezco infinitamente el haberlo conocido muchas gracias por todo felicidades y adelante un abrazo muy grande de Julio Romero suerte hasta prontito rumbo abierto el de los dos mi guitarra compañera andando siempre a mi vera para que encuentre la voz alto y puche te habla Lucio Muniz sé de los años que hace que está frente a este programa sé que esta emisora ha tenido mucho que ver con tu programa por un premio que recibió hace un tiempo por pasar mucha música nacional y vos sos uno de los hacedores de esto yo te felicito por estos 25 años de trabajo yo que te conozco hace tantos años y que sé el interés que tenés por todo lo cultural no en vano fuimos durante muchos años compañeros no de sección pero sí de trabajo trabajamos en la misma empresa y no en vano somos del mismo pueblo un pueblo que tiene tradición cultural que tiene mucho que ver con tu familia puesto que vos sos sobrino de Pedro Leandro de Ipuche ese poeta esencial de nuestra literatura el del gauchismo cósmico junto con Fernández Ivo Valdés bueno yo estoy muy contento en saludarte ojalá que sean no digo 25 años más que tal vez no sea posible pero que sean muchísimos años más que estés al frente de este programa que ha empujado a tanta gente entre ellos a mí mismo yo te agradezco en nombre de mis compañeros de canto en nombre de la gente que escribe que toca que canta que graba que publica y además quiero saludarte también por esos 90 años que estás cumpliendo y 90 años en la vida de una persona es mucho sin embargo sé que esos 90 años tuyos son un ejemplo un ejemplo por tu capacidad por tu voluntad por todo ese trabajo que estás realizando y por todo lo que comunicas a la gente una de tus virtudes es mostrar cosas que no se muestran en ningún lugar y hablar de cosas nuestras de cosas que no son tan caras a los uruguayos y que hay que mostrarles sobre todo a las nuevas generaciones yo en tu programa tengo la suerte de escuchar cosas que no escucho en ninguna otra radio así que te felicito nuevamente por los 25 años de trabajo acá con este programa te felicito por los 90 de vida de vida fructífera de vida digna de ser buena gente y además te felicito también por esa humorada de todas las semanas porque me recuerdo que siempre que te despedís lo haces hasta las 8 de la madrugada y es para que la gente se levante un poco antes eso es una humorada que siempre me gustó mucho y que incluso yo comparto con la gente hablando de vos y de tu programa siempre digo eso así que nuevamente te felicito estoy contento de comunicarme contigo de dejarte de salud y en cualquier momento voy a darte el abrazo que te prometo desde el teléfono un gran abrazo suerte bueno estos saludos que he recibido ahora en instantes atrás Washington Carrack un amigo más que un amigo un amigazo por su condición humana por todo lo que compartimos en materia de sueños y también de logros porque no a Washington siempre lo he admirado incluso siempre me he alegrado muchísimo esos triunfos que he logrado con Cristina a través de más de 30 años de actuaciones muchas gracias Washington muchas gracias muchas gracias también amigazo Romero porque tu presencia ahora ya nos estamos tuteando tu presencia en la radio ha sido una forma también de asegurar la defensa de estos valores nuestros que siempre tratamos de defender y ha sido un placer sentirte recitar autores como Serafín J. García o como Romildo Rizzo por ejemplo y a Lucio Lucio ha sido exagerado sus apreciaciones le agradezco muchísimo esa exageración somos del pago limareño de aquel querido pago del limar que me recordaba también célica pero también fuimos compañeros de trabajo y yo lo admiro mucho por la capacidad creativa de Lucio Muniz Lucio crea distintas disciplinas como la pintura como la la escritura como la música en fin domina varias disciplinas y por eso lo admiro también a él muchas gracias a todos muchas gracias a todos nada más no tengo otras palabras te acordas jugando por el Prado con el pretexto de estudiar íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos guiados en el trebolar hablan los hidalgos altamar rosa de huizan prieto en este momento llamo para saludar al amigo al dipuche amigo de todos los tiempos y que nos ha encontrado junto en defensa del canto nuestro y saludarlo por su onomástico y en sus 25 años de la audición radial tengo en mi poder unos versos que usted mismo me regalara de su autoría ya por los años 70 y que dice así sin mayor barullo trato de curarme solo si me charquea la vida trato de hallarme rodeado cuando tengo una alegría las maduras las comparto las verdes solo son mías siempre sabes donde hallarme todo aquel que me precisa y con terquedad de mula sigo esta filosofía mi risa la desparramo mis penas solo son mías eso sí me paro en mano si me buscan las cosquillas por eso es que se han pechado conmigo muchas mentiras la rabia del caluniao la comprendo y la hago mía y me pone cosquilludo el tufo de la injusticia ahí también me verán solo y si mando todo el día aunque caiga el lomo ajeno yo la siento como mía así sin mayor barullo mi camino se desliza y con esto de mezclar pena de otro y mi alegría muchas veces ni me acuerdo cual es ajena y cual mía vos le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián y se reían los vendeveos que nos gritaban de desausar y te acordás de tanto andar camino siempre del mismo lugar buenos días donaldo los saluda Washington Larras en el día de su cumpleaños y le desea muchísimas felicidades y que siga adelante con su audición que ya veo que tiene 25 años en el dial deleitándonos domingo a domingo a todos los oyentes que como el que habla gustan mucho de nuestras cosas nuestras canciones folclóricas y sirve de ejemplo para las nuevas generaciones conozcan los grandes valores del pasado valladores guitarristas cantores poetas que no pueden caer en el olvido yo diría que los oyentes que tienen hijos le dijeran a los hijos quienes fue por ejemplo Cronomiro Pérez Alberto Moreno Amalia de la Vega Hilario Pérez el guitarrista Rufino Mario García el recitador en fin todos porque esas cosas no pueden caer en el olvido y para las nuevas generaciones para mí es una lesión muy grande no quisiera robar más tiempo que siga usted adelante y ojalá muchas muchas otras audiciones en el dial pudieran seguir su ejemplo buenos días y muchísimas gracias Dicen que Rubito viene Dicen que Rubito va Dicen que Rubito vuelve como siempre a los limas hola mi querido de todo corazón de todo corazón vamos adelante ojalá nos podamos ver en algún momento nos podamos reencontrar con la edad barra vieja si es que todavía existe un abrazo enorme querido Aldo y hasta siempre Manuel Capela te está saludando que Rubito vuelve como siempre a los limas bueno bueno otros amigos que me han tocado el fondo del alma querido Wilson sos el amigo de siempre hace tiempo que no nos vemos pero yo te sigo queriendo con el mismo cariño de siempre y te sigo admirando por tu capacidad ni me acordaba que te había dado esos versos sin mayor anullo pero realmente Wilson te recuerdo siempre con mucho aprecio vos sabes perfectamente cuanto te aprecio te aprecio siempre y te aprecio y he tenido el honor de compartir con los hidalgos en la cortina del programa hasta los 25 años y he tenido el gusto de difundir temas interpretados por los hidalgos muchas gracias Wilson Don Washington Arras como agradecerle sus palabras recuerdo perfectamente aquellos dos programas que hicimos con usted ¿se acuerda? aprovechando su memoria y sus conocimientos en todas estas cosas de nuestro canto y de nuestros recitados hicimos dos programas formidables recuerdo gracias a su memoria y gracias a todos sus conocimientos y además tengo que agradecerle todo el material que me ha regalado generosamente para el programa y a vos Capela hace añadas que no nos vemos pero te recuerdo siempre y a tener el gusto de difundir tus cosas también sobre todo aquel aquella milonga al alma de Tabaré tan sentida tan linda por la milonga viuda que le dedicaste a Cita Rosa después de su muerte te agradezco mucho Capela este saludo te lo agradezco mucho porque me sintió me siento muy feliz de haber sentido tu voz y haber escuchado estos conceptos a todos ellos a Wilson a Larrás a Manolo Capela muchas gracias bueno amigos y amigas este programa que les hemos ofrecido esta mañana que no lo improviso yo por cierto lo hizo gente que me estima demasiado exagera sus comentarios y por eso mismo le agradezco más las cosas que no dicen lógicamente no es que me las vaya a creer todas porque yo sé que la estima hace exagerar los conceptos pero sé que el cariño que me tienen es cierto como el que le tengo yo a todos ellos no sé no sé que corresponda decir más le voy a dar la oportunidad a quienes me acompañan esta mañana dos oyentes dos colaboradores de este programa como la señora Iris y el amigo Julio Romero si quiere decir algo señora Iris si le agradezco Aldo si sabe que me gustaría nombrar algunas de las personas que los están lo están llamando por teléfono y que bueno dado las condiciones del programa de hoy no están pudiendo salir al aire pero me gustaría decir que llamó el señor Roberto Hibbins Daniel Núñez Aníbal Ramírez Julio Mora Maximiliano Nelson López Carlos Miranz y su esposa Ana de Villa Teresa Pocho Montilla de Villa Colón Leonides Collazo de San José Omar y Gloria de Lagomar Rogelio Pineda de La Teja y Atahualpa Rodríguez y a continuación seguimos escuchando los saludos de sus amigos Aldo ¿qué le parece? Bueno, bueno, bueno Bueno, les habla Héctor Numa Moraes quiero saludar con un cariño inmenso a Donaldo y Puche en sus 90 años pero además en sus 25 años al frente de nuestro camino ese programa que construye tanto un programa que siempre estuvo defendiendo la música a raíz folclórica dándonos una vida impresionante a los artistas populares ¿no? son muchos años esto es todo un esfuerzo impresionante que ha hecho Donaldo que además también ha sabido hacer preciosas canciones que grabaron los carreteros y otros artistas ¿no? vaya para Donaldo para su programa Nuestro Camino para toda la gente y para esos bien llevados 90 años el cariño bien grande de esta parte del canto popular un cariño grande y muchas gracias Aldo la patria te dijeron y te dijeron el mal la patria las diez días la tendremos que hallar la tendremos que hallar busque en el diccionario la palabra amigo pero no encontré una definición profunda pensé ¿qué es un amigo? para poder calificarte se me ocurre un montón de pensamientos juntos entonces ¿qué decir de Aldo y Puche? eso solo eso amigo gracias gracias por tu vida por lo que has dado por nuestro canto y por el canto de todos querido Aldo 90 años he pensado que vuestra vida de todos los días de todos los programas ha sido y es vuestro templo vuestra religión y en él has entrado y mantienes la fragua de la libre expresión la defensa del patrimonio en la tradición y en la dignidad de voces y guitarras siempre hemos creído que el canto más libre no surge detrás de rejas ni dentro de jaulas y en esta querida emisora 42 y en tu programa ha existido y existe una tranquera digna y abierta a la expresión ante estos 90 años plenos de dignidad un brindis orgulloso de conocerte y de disfrutar una hermosa amistad compadre si la llego a ver por ahí el maño de algún señor perdida se le encargo la devuelva a la luz al hombre de donde yo vengo hay un río que es la esperanza y un arroyo chiquitito que en invierno se agiganta bueno es un enorme gusto estar participando en este espacio en este programa que cumple sus 25 años y también en oportunidad del aniversario número 90 de un hijo del 33 un querido hijo del 33 de Aldo y Puche que tiene toda una historia de vinculación con nuestro departamento con la cultura con el rescate con la lucha en los años negros de nuestro país también rescatando cultura rescatando poesía rescatando identidad nosotros creemos que ese tipo de cosas son las que realmente hacen que nuestro país tenga una reserva muy importante en su sociedad en su gente y este tipo de personas que dedican su vida su esfuerzo su tiempo y su alma a mantener esta llama latente son realmente imprescindibles en la construcción de un país que se quiere a sí mismo mejor todo lo que ha hecho Aldo por cantantes poetas generadores de cultura es realmente trascendente nosotros debemos reconocerlo públicamente debemos decirle a Aldo y a los Aldos de nuestro país que sus canas o sus personas son realmente respetados y consideran un símbolo que tiene que servir para que nuestro país reconozca en esos valores modelos para nuestros jóvenes modelos para nuestras vecinas nuestros vecinos para que sepan de que siempre hubo gente valiosa gente que luchó por la identidad gente que luchó por la cultura gente que luchó por una sociedad que se quería a sí misma más culta más justa más solidaria en ese sentido entonces un fuerte abrazo para Aldo un fuerte abrazo para su audiencia y a través de ellos un fuerte abrazo para todos los trabajadores de la cultura que creo que son protagonistas esenciales de nuestra sociedad y mi guitarra y mi sombra y un corazón que está abierto llegó el momento de seguir agradeciendo a Noma Noma sabe cuánto lo admiro y cuánto lo aprecio también cuánto me gusta su programa cuánto admiro esa carrera suya esa dignidad con que se ha manejado siempre y esa capacidad suya para componer excelente música y para dirigir excelentes programas como el que tienen 6 y 38 todas las tardes a las 5 de la tarde a los vidalín que decirle a Carmen y a Mario que ellos lo sepan tuve el honor al comienzo de este nuestro camino de difundir aquellos dos discos que teníamos de los vidalín porque sabía cuánto valían en materia de cultura en materia de canto en materia de música ellos me lo agradecieron mucho con su amistad con su aprecio ese aprecio que yo comparto plenamente también con respecto a ellos en cuanto al señor intendente de 33 el doctor Amaral muchas gracias por sus palabras el doctor Amaral y esto va a manera de anécdota es nieto del maestro Gerardo Olivera gran amigo de mis padres y bisnieto de don Félix Olivera que era un propietario rural a cuya casa fuimos muchos domingos con mis padres nosotros mis hermanos y yo a ginekear algún petizo y mi padre a truquear de lo lindo con don Félix Olivera y sus hijos y algún hermano que nos acompañe hermano suyo que nos acompañaba mire que recuerdo me trajo el saludo de Manuel muchas gracias por su saludo y por esos recuerdos tan emocionantes que me permito tener presentes muchas gracias ahora si interrumpo me integro a esta a esta rueda que Iris y Julio han armado con toda la gente que te quiere entre la que obviamente me cuento hace muchos años que nos conocemos hace muchos años que compartimos micrófonos en esta casa para mí es un honor es un orgullo profundo sentir la enorme cantidad de amigos que han estado llamando esta mañana y los que aún vas a tener que leer o te lean una lista porque no han tenido la oportunidad de salir al aire yo quiero Aldo huelgan a veces las palabras cuando hay amistad y cuando hay un camino recorrido durante tantos años decir lo que te aprecio decir lo que siento por vos porque vos lo sabes los agentes también porque muchas veces hemos tenido la oportunidad de hablar contigo de ti sin estar tú presente que me es más fácil te quiero por persona de bien por un hombre generoso en extremo un hombre que ha dedicado todos estos años a la difusión de las cosas nuestras absolutamente sin pedir nada a cambio y eso creeme Aldo eso lo sabe la gente que tú has promovido y sabe la gente que siente como sientes tú este esto tan nuestro que es nuestro canto Aldo yo simplemente quiero no sé si me corresponde pero los compañeros lo han así dispuesto a ser de alguna manera portavoz de toda la gente de CX42 emisora Ciudad de Montevideo que también se siente orgullosa por estos 25 años de nuestro camino y obviamente saludándote en tus 90 años y en nombre de todos o porque la empresa sí lo ha dispuesto tenemos o tengo el placer de entregarte una plaqueta simplemente una cosa muy humilde como son las cosas de esta casa que y perdón por decir Don Aldo no nos gusta comparto su opinión con respecto al pato de Disney pero bueno vamos a poner lo que corresponde porque habitualmente es así felicidades a Don Aldo y Puche 90 años no son nada y 25 años menos aún CX42 emisora Ciudad de Montevideo julio de 2009 porque esperamos muchos más años contigo y estar junto a ti en estos micrófonos que se enorgullecen lo reitero con tener todos los domingos nuestro camino conducido por ti un abrazo en nombre de todos Aldo y aquí estoy simplemente para estrecharte en un abrazo dentro de un ratito ni bien los micrófonos se apaguen muchas gracias Daniel y te agradezco doblemente porque en gran medida te debo a vos el estar acá en este micrófono cuando tenías tu programa ¿te acordás? aquel programa no tuvo que tenías en la 42 si me acuerdo insististe mucho en que te acompañara hasta que al final me convenciste un poco reacio porque no me tenía fe para trabajar en la radio pero me convenciste y me diste un espacio en tu programa generosamente y ahí fue mi vinculación con la 42 así que no solamente te agradezco tus palabras que sé que son sinceras y sentidas sino que te agradezco esa oportunidad que me diste en aquella ocasión y todo lo que insististe para que yo aceptara acompañarte en aquel programa tuyo roturno ¿te acordás? ¿cómo no me voy a acordar? muchas gracias Daniel es otro de los motivos de orgullo que tengo cuando estoy junto a ti cuando te escucho en esto y cuando un día Cacho me dijo Aldo arranca con un programa todos los domingos aquí en CX42 un abrazo grande para vos Aldo por supuesto te lo voy a dar en un ratito es decir cuando te saques los auriculares y por supuesto un beso entrañable a Felicia vos le llamabas nuestro camino bueno vamos a escuchar ahora al amigo Julio Romero ¿qué les parece? adelante Julio muy amable yo no quisiera interrumpir este torrente de cariño que le está llegando a Ipuche pero es necesario transmitirle a la audiencia la emoción que está envolviendo este hombre que le hace quebrar su voz y humedecer sus ojos ante tanta muestra de cariño respeto y reconocimiento a su proficua labor y a sus valores personales tiembla en este estudio tanto reconocimiento y cariño que nos envuelve a todos y nos emociona tanto que nos cuesta encontrar palabras para poderle expresar este sentimiento de cariño y respeto a Ipuche gracias a todos los que se han comunicado para estar cerca de este hombre tan valioso para nuestra para nuestra defensa y difusión de nuestros valores culturales gracias Aldo por tu amistad Aldo si me permite me gustaría leer un mensaje que le llega de la señora María Teresa Barbat y Violeta Fernández y dice así estimado señor Aldo Ipuche de todo corazón le enviamos un fuerte saludo y felicitaciones por su cumpleaños y por muchos más viva la tradición desde nuestro humilde programa alma y tradición los saludan María Teresa Barbat y Violeta Fernández muchas gracias a ambas por ese saludo tan amable muchas gracias realmente amigos estoy convencido de que el corazón mío está muy bien porque con tantas emociones sigue funcionando gracias a Dios vamos a escuchar ahora la señora Iris que al parecer tiene algo importante para decirnos Aldo realmente me gustaría por si algún oyente se está vinculando ahora con la audición me gustaría recordar a todas las personas que estuvieron presentes con su saludo en la mañana de hoy y este y me gustaría entonces decir que nos acompañaron Carlos Benavides Marcos Velásquez Nelson Hernández el maestro José Mario Valdía Víctor Santurio de los Carreteros la señora Célica Paco Trelles de los Tres Moqueteros Santiago Clares Virginia y Roberto de las Piedras Teresita Minetti Washington Carrasco Julio Romero Lucio Muniz el señor Wilson Prieto el señor Washington Larraz Manuel Capela Numa Moraes Los Vidalín Carmen y Mario y el señor Intendente de Treinta y Tres Gerardo Amaral me gustaría Aldo despedirme de sus oyentes no sin antes decirles que el señor Aldo Ipuche sobrino de uno de los dos únicos grandes escritores del género nativista de nuestro país el señor Pedro Leandro Ipuche para el cual bueno hoy estamos colaborando con él y estamos festejando con él el saludo de todos sus amigos entrañables y bueno queremos homenajearlo de alguna forma decir que nos faltan los adjetivos para homenajear a nuestro Aldo pero entre otros podemos destacar algunos como los de amigo con mayúsculas maestro y conductor ejemplo permanente defensor de nuestros valores culturales que difunde y escribe y hombre coherente y muy cálido agradecer también a una persona que ha sido nombrada esta mañana en este programa y que es compañera de género la señora Felicia la esposa de Aldo esa compañera que está con él a lo largo de su vida que sé que se quieren que se aman que se esperan permanentemente que se extrañan cuando no están juntos y que sienten un amor muy grande uno al otro me gustaría a Aldo que tuviera algunas palabras para con ella quizá a Aldo lo escuchamos todas las mañanas todos los domingos de mañana y que yo quería contarles que así en breve que Aldo es un hombre muy cálido las letras de él son fuertes son duras como como la vida misma pero es un hombre muy tierno y muy cálido y conozco algunas décimas que le ha escrito a la señora y conozco bueno toda esa ternura que él lleva dentro y me gustaría que en este momento tuviera algunas palabras para con Felicia con Felicia hace más de 58 años que nos ennoviamos tenemos más de 56 años de casados en algún momento ya me dijo bueno ya no he contado esta anécdota ella me dijo hace muchos versitos pero no me hace nada ninguno para mí y yo pensé un rato y le dije a ver si te gusta esta aquel beso que me diste en mi jardín lo planté con un árbol de tus besos que bien que lo pasaré y cuando cumplimos 30 años de casado le hice unas décimas medio en broma que se las voy a recitar para que ustedes las conozcan son estas 30 años se cumplen vieja del día en que nos conocimos 30 años que compartimos con problemas y sin quejas y al darte un tirón de oreja por cada año que ha pasado pienso que el tiempo ha volado tal vez demasiado ligero y que estamos viejos pero quien nos quita lo bailao 30 años no es verdurita vos tenías una sonrisa más tentadora y gurisa que una fuente de tortas fritas me gustabas de mosita y te miraba con ganas y ahora que peinamos casas y que peinamos canas te confesaría una cosa si me gustabas de mos me gustas de veterana yo me encuentro satisfecho por lo que hemos andado juntos y mi alegría trasunto ufano y sacando pecho y aunque ando medio maltrecho igual me siento animoso con los brillos de un mocoso así que para la oreja y andate aprontando vieja para festejarlo a lo mozo que bueno se estará preparando Felicia ahora la vamos a llamar a ver que pasó algún día dicen unos versos también a mi pago 33 se los voy a recitar se titulan Buscando el gurí que fuimos salí a buscarte gurí emponchándome en nostalgias a caballo del recuerdo y de tiro la ignoranza hay juna con esa yunta se achica a cualquier distancia y no te hallé por las calles ni en los patios ni en las plazas ni en las plazas y eso que tenía presente en las veredas más lejanas si era como para pensar que me habían farreado mis canas desde su calle sin fin el orimar me chiflaba con un montón de espejitos jugando a la encandilada con un montón de furores durmiendo en sus aguas mansas y te hallé en el orimar desafiando a las chicharras en el suelo el mojarrero casi virgen de mojarras y en la cintura la onda herradora de pedradas fue allí que también encontré de bigotuda alpargata la cara todita sucia del beso de las pitangas y ya sé dónde buscarte cuando me emponche en nostalgias bueno basta de que escuche el verso mío ¿no? nos encanta nos encanta esa emoción nos envuelve a todos estamos todos emocionados sí realmente amigos acá en el estudio hay un clima de emoción de ojos húmedos de mucha alegría y bueno y quiero remarcar la alegría que nos envuelve a todos agradecer enormemente la tarea de Gerardo porque realmente sin él y sin todos los nombrados anteriormente no hubiéramos podido lograr este programa Gerardo te agradecemos muchísimo se escondió no se ve no se ve Gerardo está escondido pero es un hombre que trabaja muchísimo que lo ha hecho con mucho cariño y con mucho respeto y sé que fueron horas interminables para poder incorporar la música con los saludos y bueno todo esto se lo merece Aldo y mucho más bien amigas y amigos nos encontraremos el domingo próximo si Dios quiere a partir de las 8 de la madrugada hasta entonces pues y muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.